Este corazón que lucha por tu amor, un corazón valiente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? No, 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 ¿qué quieres? Quiero hablar contigo, Samantha. Sí, fuera de esa casa y además quiero la verdad. Antes querías con Willy, estabas enamorada de Willy, viviste algo con Willy y ahora te interesa Bernardo. Qué bien, qué bien, qué buena onda, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir una cosa así? Sabes perfectamente todo lo que me dio a Willy. Mírame, mírame mamá, soy Samantha. Soy tu hija. Discúlpame. Discúlpame, sí, estoy, estoy un poco nerviosa. Te voy a hacer la pregunta de otra manera porque es que... Bernardo está un poco raro conmigo. Y en todos nuestros años de amantes nunca habías sido así conmigo, fíjate, tan distante. Tu padre opina lo mismo que yo. ¿Y eso es que Bernardo está interesado en ti? ¿Que tú le gustas? Por favor, dime que no. Lamentablemente sí. No le importa que seas mi madre. Me mira, me dice cosas. Quiere que seas su amante. Ay, mamá, nunca supiste escoger bien a los hombres. Y este no fue la excepción. No siempre, Samantha. No puedo. No puedo ni quiero seguir inañando a mi mujer. A ella no se lo merece, Perla. Lo mejor es que olvidemos todo o casi todo lo que nos unió. Es lo mejor. No, no. No. Si tú me vas a dejar, mi amor, mejor matame. No puedo vivir sin ti. No puedo. Perla. No puedo. No quiero. No quiero. No entiendes qué tengo. No entiendes. No me sientes. No sé. No entiendes. Ay, mi amor. Lo siempre elegí mal. Felicitaciones por tu romance, hermanita. La verdad, no es el tipo de hombre que a ti debería interesarte, pero... Te vi tan entusiasmada que... No seas idiota. ¿Idiota? ¿Idiota? No soy idiota. Y ciego tampoco. Fue un lapsus. Así que olvídate de lo que viste y por favor no se te ocurra comentarlo. Acuérdate que yo soy un caballero. Sí, cómala. Los caballeros no tenemos memoria y yo tampoco voy a tener memoria. Uy, ya crece. No, no quiero. Señora. ¿Otro más? Sácate. Fernanda, necesito hablar contigo. ¿Por qué no me haces un jugo de esos que me gustan? ¿Sí? Muy bien. Te tengo buenas noticias. Soria, el matón, el que estaba declarando en mi contra, adivina. ¿Qué? ¿Le di una recaída? ¿Hoy? ¿Le di una recaída? ¿Le di un paro cardíaco y se murió? ¿Puedes creer? O sea, en este momento no hay nadie que me pueda involucrar en el atentado contra Juan Marcos. Es exactamente lo que quería escuchar. Lo que me preocupa ahora es Renzo Mancilla. Renzo, ¿por qué supiste algo más? No, no sé si hay pruebas, sospechosos, no sé absolutamente nada. Ah, bueno, entonces tranquilízate. No, sí, estoy tranquila. Lo de Renzo lo puedo manejar perfectamente. Lo que no puedo manejar es el miedo que tengo a que intentes algo en contra de Juan Marcos. Sí, entiendo perfectamente. No voy a volver a atentar contra Juan Marcos, lo tengo clarísimo. Además, estoy convencido que tú misma te vas a encargar de él. Todo llega. Solo necesito un golpe de suerte. Pero yo te extraño cuando me encuentro sin ti. Voy a volver a atentar contra Juan Marcos. Voy a volver a atentar contra Juan Marcos. Cuando tú no estás aquí. Un disparo. ¿Qué? Un disparo.